Ya es 2022 y el mundo del cine trae muchas sorpresas, pero ¿cuáles son las que más nos emocionan este año? No se despeguen de esta transmisión para averiguar más sobre esto. Hola Teorricolas, yo soy el Alain Rico y yo soy el Alain Norberto y como pueden ver en el título del video, estas son las 22 películas que más esperamos en este 2022. Sí quiero recordarles que debido a toda esta situación que aún vivimos por el COVID, estas fechas podrían llegar a retrasarse o simplemente ni siquiera llegar a este año, pero hoy en día es lo que nos espera en este 2022. Y esperemos así siga porque de verdad que hay muchas películas aquí que ya han sido retrasadas varias veces, pero vamos a empezar de una. Este año empezamos de terror, la quinta entrega de la franquicia de Skin llega este 14 de enero. Es importante resaltar que los tres originales personajes vuelven y también como que va a inyectar a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces a ver qué tal les queda, yo estoy muy emocionado. Y también después en febrero llega Muerte en el Nilo, la secuela de Muerte en el Tren que hemos estado esperando por mucho tiempo porque se ha retrasado varias veces y cuenta con un cast impresionante, Gal Gadot y muchos actores más. Una película que yo creo que ya tienen terminada desde hace muchísimo y aún así no terminan de liberarla, por así decir, de estrenarla. Entonces sí estamos muy entusiasmados por ella y no podemos esperar para que salga. Este 11 de febrero, así que vamos a ver qué tal sale. Y bueno, una película que ha hecho muchísimo ruido, The Batman. Este 4 de marzo nos llega un nuevo Batman interpretado por... Robert Pattinson. Ya le están diciendo el Pattinson, a ver qué tal. Se ve que va a ser una película muy realista. El Acertijo se ve como un terrorista, asesino serial. Se ve que va a estar buena. Y Gatúbela con Zoe Kravitz. No, todos los trailers me han fascinado. Yo ya quiero ver si de verdad vive el hype y este nuevo Batman está aquí para quedarse mucho tiempo. Y continuamos con Red, esta cinta de Pixar que sale el 11 de marzo. Yo sé que tú eres muy fan desde que viste los trailers. Esta película no nos ha dicho mucho y tampoco se ve que va a ser la mejor de Pixar. Pero a mí me encanta y yo estoy viviendo totalmente. Los trailers me han parecido súper divertidos. Me encanta que las protagonistas no sean como las típicas niñas populares o dibujos perfectos de belleza perfecta. Y la historia en general me parece bastante interesante. Me da mucha tristeza que no se vaya a estrenar en cines, ya que debido a todo esto nuevamente por lo del COVID no va a llegar. Pero yo creo que no es solo eso, sino que también debe haber algún pequeño pleito. Porque ya se los hemos comentado varias veces, Pixar y Disney traen como... Un rosa, ¿no? Algo ahí medio extraño porque ninguna película desde que empezó el COVID de Pixar se ha estrenado en cines. Sí, es una situación complicada. Porque igual no es mentira que ha habido alza en los casos. Inclusive animadoras de Pixar han salido a decir que ni modo, que entienden la decisión. Entonces pues queda a ver, queda a ver, pero bueno, la vamos a ver en Disney Plus este 11 de marzo. Y continuamos con una que también está muy esperada. Es la de Sonic 2. Después de que todo el mundo pensó que la primera iba a ser un fracaso por todo el rediseño que le tuvieron que hacer al personaje. Pues la gente salió fascinada con los resultados de esto. Y fue un éxito en taquilla, por eso la secuela fue aprobada rapidísimo. Y este 8 de abril llega Sonic 2, donde vamos también a ver a Knuckles como un villano al Eggman de regreso. Pero un Eggman, ya ahora sí, Eggman. Con Jim Carrey, que bueno, es un actorazo. Entonces se ve que está divirtiendo muchísimo en estas películas. Y por último, pero no menos importante, a Tails, que se une como el fiel acompañante de Sonic para esta secuela. Y bueno, a ver qué sorpresas nos deparan. Yo creo que Sonic dio un buen punto al haber escuchado a sus fans y al público. Y a pesar de que tal vez le haya costado millones rediseñar a Sonic, le fue muy bien. Y yo creo que va a seguir habiendo más de Sonic. La siguiente película de nuestra lista también trae un cambio importante. Así es. Animales Fantásticos y Los Secretos de Topolore este 8 de abril va a llegar. Y es una película que tal vez no es la historia la que se ha sonado tanto, sino como todo el drama y toda la situación que ha vivido gracias a su villano, que era interpretado por Johnny Depp. Y ahora hay un recast debido a todo el drama, como os he comentado. Y ahora va a ser interpretado por Mads Mikkelsen. Que bueno, él, su rango actoral, lo tenemos bien conocido, es un actorazo, de verdad. Pero pues al final del día a la gente le caía bien Johnny Depp. Entonces ahí hay algo medio raro. Vamos a ver si pueden explicar bien la ausencia y el recast. A ver qué tal le sale. Se supone que él simplemente va a tener la forma ahora del nuevo actor. Entonces no van a tener que necesitar tanta explicación. Lo que sí quiero comentarles y es muy importante es que el actor que ahora lo voy a interpretar no tiene la culpa de la situación ni tampoco tiene la culpa de que Johnny Depp no esté ahí. Entonces no tienen por qué ir y tirarles porque él solo está cumpliendo un trabajo más y que tal vez les emocionaba mucho y ahora puede ser una completa pesadilla. Exactamente. Pero bueno, esta película igual sale el 8 de abril, el mismo día que Sonic 2. Así que ahí veremos quién se lleva. Uno se va a una y otro se va a otra. Quién se lleva el éxito en la taquilla esa semana. Y continuando, el 22 de abril llega The Northman con Alexander Skarsgård y Anna Taylor-Joy. Esta película vino de la nada, pero una vez que salió el tráiler tuvo a mucha audiencia queriendo más. Y es que de verdad se ve que va a ser una historia brutal. Se ve que va a ser una historia muy bien producida y muy bien dirigida. Entonces, pues estas típicas historias de nórdicos buscando venganza con una dirección atrás muy bien fundamentada. Creo que va a hacer que tenga mucho éxito. Veremos qué tal. Y bueno, continuamos con una película que yo en la verdad no puedo esperar más. Dogs of Strings in the Multiverse of Darkness es otra película que se ve que viene a cambiar el juego para Marvel. Hay muchos rumores, hay mucho de qué hablar. Podría tirarme todo un video y lo voy a hacer, pero ahorita no es el momento. Pero es una película que me emociona muchísimo. Y no puedo esperar para que sea el 6 de mayo para ir a verla. Y yo no puedo esperar para volver a ver a la Bruja Escarlata en pantalla grande después de su aparición tremenda en WandaVision. Y continuando obtenemos el cierre de la trilogía nueva de Jurassic World con Jurassic World Dominion. Esta película se estrena el 10 de junio y también fue una de las que fue retrasada en su momento porque ya tenía tiempo de estar lista. Vamos a ver el final de esta trilogía protagonizada por Chris Pratt. Y también vamos a averiguar si planean hacer más cintas o este ya va a ser el fin de la franquicia por unos buenos años. Yo espero que sea el final de la franquicia por unos buenos años. Sí creo que fue una buena trilogía, pero creo que esperaron demasiado tiempo entre una y otra. O bueno, yo lo sentí que fue de mucho tiempo, pero igual la voy a ver. Estoy emocionado y no puedo esperar porque se estrene. Y después del final de la segunda, la barra quedó muy alta sobre lo que va a pasar. Pasando a las películas animadas una vez más, regresamos con Pixar con su película de... Lightyear, Al Infinito y Más Allá. Y es que esta es una película individual del personaje de Buzz Lightyear. O sea, es la historia del personaje del astronauta. Es un spin-off de la historia de dónde salió o de dónde inspiró el juguete. Exactamente. Bueno, no es como traer un spin-off de Toy Story. Es más bien un spin-off de las caricaturas que veíamos de chicos de Buzz Lightyear que de verdad trataban de la historia del juguete, de dónde venía y por qué existe y por qué era un astronauta y todo este tipo de cuestiones. Queda a ver. Yo creo que esta sí la vamos a ver en cines, a diferencia del trato que le han dado a Pixar. Porque aquí estamos hablando de una franquicia ya bien cimentada y que vende millones. Entonces dudo muchísimo que vuelvan a hacer esto de sacarla directo a Disney+. Pero bueno, lo averiguaremos este 17 de junio. Y volviendo nuevamente a Marvel, mi sección favorita. Tendremos la cuarta entrega de Thor. Thor Love and Thunder. Este 8 de julio veremos la historia de James Foster probablemente batallando con alguna enfermedad y como resultado se volverá la nueva Thor, por así decirlo. No es la nueva Thor, pero tendrá los poderes de Thor y podrá volver a levantar el martillo. Pues yo espero que así sea. Dato curioso, mientras Thor va a tener su Stormbreaker, James Foster va a ser la que usa el martillo, ¿no? El Mjörn. Entonces los dos van a tener sus poderes de electricidad. Y yo solo espero que haya un muy buen villano en medio de todo esto, porque si ya tenemos dos superhéroes fuertes, pues a ver qué tal. Ahora nos vamos un poquito al lado de los villanos y de otra franquicia nos vamos a DC con Black Adam. Esta película protagonizada por La Roca, Dwayne Johnson. Pues bueno, yo no sé qué vaya a pasar, si vaya a estar buena o no. Se me hace raro que hayan hecho películas de villanos con The Joker y ahora esta. Pero en The Joker lo hicieron muy bien, así que espero lo mismo para Black Adam y vamos a ver a la Justice Society of America. Entonces eso podría estar padre, muchos superhéroes. Va a ser muy peculiar. Es una película que no me emociona mucho y que le tengo muchas dudas, pero al ser La Roca el principal, estoy casi seguro que va a ser una excelente película. Él no hace, o sea, sus películas no son como para los Oscars, pero son películas super entretenidas y que venden brutal. Y que la verdad actúa super bien. Entonces, para palomearse y divertirse, este 29 de julio, Black Adam está en cines. Pero no será como The Joker, o sea... No, no. No va a ser tan artística ni tan psicológica, sino va a ser literalmente el enemigo de Shazam y todo este universo que comparte. Tendremos la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse, que se titula Spider-Man Across the Spider-Verse. Primera parte. Y eso fue lo que más llamó la atención, que esa película que ya se sabía que iba a llegar, la hayan dividido en dos. Y no va a ser como... No es una trilogía, sino literalmente es una película dividida en dos partes. Y eso va a causar tal vez que la historia quede inconclusa y que probablemente esta primera parte solo sea para cimentar la historia y la segunda para las conclusiones. Entonces, esa parte no me agrada en lo más mínimo. Pero bueno, la primera fue de las mejores películas de Spider-Man que existe. La animación fue preciosa y yo sí estoy muy emocionado por ella. Estoy muy emocionado por ver la continuación de esos personajes, pero estoy totalmente de acuerdo. Eso dividirla en dos no me encanta. Pero bueno, este 7 de octubre vamos a descubrir si valió la pena o no. Se viene el cierre de otra trilogía, que es la de Halloween Ends, este 14 de octubre. Jamie Lee Curtis vuelve a su rol protagónico, pero ahora sí darle un fin a Michael Myers. Y esperemos sea buena. Porque la primera de esta nueva trilogía fue buenísima. La segunda que acabamos de ver en este 2021 no fue nada buena, solo fue alargar algo para llegar a un final. Y ahora esta pues tiene mucho que resolver y mucho que prometer. Entonces, esperemos que para los fans de Halloween sea un digno cierre. Otra película que ha sonado ya desde hace bastante tiempo y que se retrasa, que la vuelven a empezar, que esto, que aquello. Yo creo que es una película un poquito maldita y no solo porque es la última aparición de Ben Affleck como Batman, es The Flash. La historia tratará de Flashpoint y se dice, y lo más seguro es que reboteé todo el universo, todo el universo que trató de crear DC en algún momento y que ahora pues... Se quede con lo mejor y lo peor se desaparece. Ajá, entonces The Joker. Entonces es algo que puede llegar a llegar a interesante, pero no sé cómo lo vayan a lograr sin regar todo. No sé, va a ser muy raro. Esta película es... Flashpoint es una película muy... O sea, es un arco muy importante. Es un antes y un después en DC, como tal vez ahorita para los fans de Spider-Man y No Way Home lo fue, ¿no? O sea, va a tener cambios muy significativos. Entre ellos vamos a ver a Supergirl entrar también. Y bueno, pues esperemos que valga la pena. Vamos a tener a dos Batmans, a Michael Keaton y a Ben Affleck aquí. Pero este 4 de noviembre averiguaremos cómo le va a Ezra Miller en su película individual de The Flash. Aparte, como dato curioso, se supone que sí nos van a introducir a Supergirl y después de esto le harán una película como Man of the Steel, pero dedicada a ella. Entonces sí va a ser una película muy importante para DC y yo espero que sí le den al clavo y no nos vaya a pasar como otras películas que ya ha habido que el trailer es buenísimo y la película termina siendo... Y que no saben controlar tantos personajes al mismo tiempo. Acá vamos a ver que en Spider-Man sí se puede hacer, entonces esperemos que estos también puedan con ese tipo de trabajo. Y continuando con películas polémicas, tenemos a Black Panther, Wakanda Forever, que desde la trágica muerte de Chadwick Boseman ha sido una cadena de situaciones que les impide terminar de grabar, terminar de estructurar la historia, terminar de muchas cosas. Los supuestos problemas que ha habido con la actriz de Shuri, Letita Wright, por no quererse vacunar, se dice, también han retrasado mucho este proyecto, que de por sí ha de ser muy complicado hacer. Yo estoy intrigado por ver cómo lo manejan. Al final del día, Black Panther fue una muy buena película, ganó incluso un Oscar, creo, a Mejor Restuario, ta, ta, ta. Entonces, vamos a ver cómo manejan la ausencia de su personaje principal. Yo creo que era una película que pudieron haber esperado para saber manejarla mejor. Sí, totalmente. Porque lo que pasa aquí va a ser muy fundamental para la historia y va a dejar un nuevo Black Panther o no, o va a ser más como tributo a él. Yo estoy de acuerdo. O sea, me sorprende que hemos visto dos Spider-Mans, una nueva Black Panther y todo, y no ha habido Capitana Marvel 2. O sea, vaya, ya es, yéndonos un poco a otro tema, es como de, sí, yo siento que pudieron haber esperado, a lo mejor, y darse un mejor tiempo. Pero bueno, vamos a ver si el producto final es bueno, a lo mejor por algo que tienen tanta confianza. Este 11 de noviembre vamos a saberlo. Y bueno, continuando con la lista, ya estamos terminando. Tenemos Avatar 2, que después de muchísimos, y muchísimos, y muchísimos años, por fin va a estar la secuela. Yo ya ni la espero, ni me emociona, ni me interesa. Ni creo que vaya a llegar. Pero el director, bueno, sí, yo tampoco. Pero el director James Cameron ya por fin está listo para lanzarla. Vamos a verla este 16 de diciembre. O sea, aún falta, vamos hasta el final del año. Y a ver si vende igual de bien que su primera entrega. Eso va a estar difícil. Pero bueno, vamos a ver si valía la pena la espera. Y otro estreno que llega el 16 de diciembre es Aquaman 2. Una película que... Aquaman 1 fue muy buena. Yo creo que ha sido de las mejores películas de DC. Y esta 2 promete mucho las fotos y todo lo que se nos ha compartido. La verdad es que se ve que va a estar muy buena. Y a pesar de que también tiene su drama compartido con animales fantásticos, no fue tan... No influyó tanto. Por malas o buenas razones. Ya esa es opinión de cada quien. No influyó. Pero Aquaman, su personaje, está en excelentes manos con el director James Wan, que regresa ahorita. Entonces, yo sí quiero ver esa película. Va a estar muy buena. Y bueno, vamos a pasar con algunas películas que no tienen fecha de estreno oficial, pero que llegan este 2022. Y una de ellas es Desencantada 2. Esta también tomó su tiempo en llegar a la secuela. Pero es que yo creo que... 15 años. 15 años tardaron en sacar esta joya. O sea, Amy Adams va a volver. Y vamos a tener una villana muy peculiar también. A la actriz Maya Rudolph, que es increíble. Se dice que llegan otoño. No sabemos aún fecha, pero sabemos que vamos a estar muy atentos a ese estreno. Yo estoy feliz. Yo podría no ver ninguna película y solo esta. Y sería la persona más feliz del mundo. La de Encantada es una de mis películas favoritas de toda la vida. Entonces, desde que anunciaron oficialmente esto, yo estoy viviendo. Pero por la que sigue también, ¿no? Vamos con la siguiente en nuestra lista. ¿Qué es? Cocos Pocos 2. Esta aún tardó mucho más. Sí, es una película que me gusta, pero no me llena tanto como la anterior. Es una película que... Yo creo que se hace un poco de culto. O sea, hay mucha gente... Justo lo que iba a decir. ...obsesionada. Y es una película muy buena. Una película que marcó generaciones. Que sigue habiendo referencias. Y siguen hablando de ella como si no hubiera... Como si hubiera sido... Algo así. Un mito histórico. Yo a veces no entiendo por qué. Pero bueno, está bien. O sea, es una buena película. Ahora tienen una secuela confirmada también para otoño. Yo quiero pensar... Las fotos también se ven interesantes. Ellas regresan al cast original y se ven como si no hubiera pasado un día. Un día como tal, como una bruja. O sea, no. Estoy impactado. Emocionado también. Y como dices tú, tampoco tiene fecha de estreno. Pero seguramente, y por lo que dicen, llegará en otoño. Halloween. Probablemente, ¿no? Lo más seguro. Segurito va directo a Disney+. Creo que ya lo confirmaron eso también. Y bueno, continuando en la lista, tenemos una película que... Ah, esta sí me tiene un poco espantado, pero también me tiene emocionado. Que es la de Mario Bros. Va a estar el estudio encargado de Illumination. Que realizaron las películas de Minions y de mi piano favorito. Ya confirmaron que Anathalie Orgeo iba a ser Peach. Que Chris Pratt va a ser Mario. Chris Pratt ya hizo algunos comentarios que me hacen dudar. De cómo va a estar esa película. Pero yo estoy... O sea, es que Nintendo es calidad. O sea, y el desastre que dejaron que se hiciera hace muchos ayeres con su película de Mario Bros. No sé por qué pasó. Pero ahorita es una compañía muchísimo más consolidada. Que cuida como... O sea, si haces una fiesta de Mario Bros. Te van y te demandan. Así, entonces yo espero que sigan cuidando sus personajes. Y Charles Martinet, que es la voz original de Mario. Aunque no va a ser Mario en esta cinta. Ya confirmó que tendrá múltiples cameos durante la película. Tampoco tenemos fecha de estreno. Pero llega en épocas decembrinas. Se dice. De este 2022. Así que a estar atentos. Y también ya para terminar esta lista de las 22 películas de este 2022. Tenemos Knives Out 2. Una película que en primera instancia fue muy buena. Tuvo a un cast también lleno de personajes como Daniel Craig. Más bien como actores, perdón. Actores y actrices como Daniel Craig, Jamie Lee Curtis y demás. Y bueno, ahorita el mismo Daniel regresa. Para interpretar al inspector que interpretó en la cinta pasada. Y tiene mucho que dar esta película. Vamos a ver si cumple o no en ser una buena secuela a su predecesora. Y bueno, este 2022 nos espera con muchísimas más películas, series y videojuegos que no podemos esperar como Minions. No es cierto. Pero sí, este 2022 promete a estar lleno nuevamente de películas y de estrenos. De que vamos a tener mucho trabajo. Vamos a tener mucho trabajo. De que estamos muy contentos de que todo trate de volver a normalidad. Por así decirlo. Y que vuelvan a haber esos estrenos. Y que siga habiendo contenido. Pues la verdad sí estamos contentos. Eso sí, yo creo que hay muchas películas que son muchos cierres. Tenemos muchas películas que van a hacer muchos cambios importantes en sus franquicias. Y muchas películas con mucho drama detrás de escenas. Y eso nos encanta. Entonces vamos a ver qué tal este 2022. Esperemos todas estas películas sí se estrenen. Pero bueno, Terrículas, agradecerles estar de vuelta aquí en el canal con nosotros. Y bueno, que nos acompañen este 2022 a toda esta travesía que nos espera. Y que bueno, no olviden aquí en los comentarios decirnos alguna recomendación que nos tengan. Cualquier comentario es bien recibido. ¿Qué película faltó en la lista, acuerda ustedes? Minions. Y no se olviden, por supuesto, de dejar su like en este video. Activar la campanita de notificaciones. Y suscribirse a YouTube Cápsula Geek. Esto nos ayuda muchísimo para continuar trayendo este contenido para ustedes. Y bueno, lo más importante de todo. ¡Súbanse a la nave! ¡Suscríbete al canal! Gracias.